Bien, creo que en esta noche de Navidad Todos deberíamos de hacer Algo que nos guste mucho hacer Y dedicárselo a los demás Yo les quiero cantar y con ello Desearles una feliz Navidad Te acuerdas hoy de mí Postrado a tus pies Llenando de colores un papel Ahora soy mayor No soy el niño aquel Pero sigo soñando como él Y sueño como no Con la palabra amor Que vuela desde mi alma hasta mi voz No más guerras No más vidas rotas Que se cure nuestro corazón Esta es mi humilde oración Tal vez la ilusión me pueda equivocar Pero yo sigo creyendo Que ahora existe la verdad No más guerras No más vidas rotas Que se cure nuestro corazón Esta es mi humilde oración Esta es mi humilde oración Bien, pues espero que les haya gustado Sería hermoso que todos nuestros corazones Se curaran en este En este día en que recibimos al Salvador Espero que Que todos tengamos esa esperanza en el corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video